Bueno gente, acá tenemos la pareja de cabecitas negras, estos son criados pico, él me ha hecho un poco más arisco al celular, la hembra como ven no le da mucha importancia Así que bueno, esta es una de las parejas que hemos logrado para esta temporada, vamos a ver si tenemos éxito o no Ahora justo lo saqué para hacer una limpieza de jaula, así que se los quería mostrar, están perfectamente de salud como ven, el macho ya pintó, está hermoso Y la hembra también, hermosa siempre, ya tenemos su nido colocado aquí, si se alcanza a ver, así que ya le iremos a poner algo para que empiecen a armar el nido Espero que les guste, bueno era para mostrarles lo nuevo del canal Esperemos tener éxito, saludos